Que onda perritos, como estan? Yo soy Lucho y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión amigo, les traigo los mejores vehículos blindados para este 2024. Quiero aclarar que esto es en lo personal y que agregué vehículos de tecnología y mani que realmente son muy buenos, ya que he visto muchos videos y las personas no los ponen. Así que, dentro intro y comenzamos. En el top 1 tenemos al Brigate 6x6. Este laboratorio de ácido andante, sin duda, te lo super recomiendo. No solo es un negocio sobre ruedas, sino que es realmente un camión de mucha utilidad. Para hacer misiones y modo libre, si no te interesa tanto la velocidad, es muy útil. Cuenta con una pala frontal para despejar el camino, como también minas de proximidad. Realmente, en lo personal, es un 3x1. Tenés un negocio andante, una moto que es increíble, siendo la Manchester Scout, la cual podés sacar en cualquier momento y hacer lo que quieras. Y por último, un camión muy útil y blindado. Realmente, en lo personal, este camión me encanta. Me lo paso bien vendiendo el ácido, ya que no suelen estar tan lejos unas de otras y no son tan complicadas. Por otra parte, el rendimiento y la resistencia que tiene son abismales. Un buzzer me quiso matar y no pudo. En el top 2 tenemos al Terrobai. Y vos dirás, ¿pero qué carajos, Lucho? Déjame que te explique y todo va a tener sentido. Basado en el Mercedes-Benz Cetros 6x6 Expedition, yo uso mucho este vehículo para reabastecimiento o batallas de productos. Podés transportar suministros y mercancías de negocios sin miedo a que te revienten. Las molestas opresor intentaron joderme y no pudieron, ya que necesitarían 3 o más veces de recarga para poder destruir este vehículo. Por otra parte, el Terrobai tiene armamento. Sí, amigo, como lo escuchaste, no solo es un simple camión blindado. Aunque déjame decirte que el seguimiento de sus misiles son muy malos. Realmente a un objetivo cercano no son capaces de impactar. También se pueden hacer misiones de reabastecimiento con el Terrobai. Ya sean trabajos del cliente, mercancía de transporte aéreo, mercancía especial, exportaciones de vehículos, suministros para el tráfico de armas y suministros para negocios del club de motero. Lo que más me sorprende es la cantidad de misiles que aguanta. Esta parte la voy a poner rápido en todo porque si no se haría demasiado largo. Aguanta 33 misiles RPG o lanzacohetes, como también 34 misiles guiados de cualquier vehículo que los tenga. Si te gusta, podés comprarlo en Warstock por 1.3 millones de dólares. En el top 3 tenemos a la increíble Nyshark. Una camioneta sin duda alguna muy reconocida y apreciada por gran parte de los jugadores. Basada en gran medida en el Dart Combat con elementos del Dart Black Shark. A mi en lo personal me encanta gente. Es muy ágil, tiene una increíble velocidad máxima y te permite escapar de situaciones en peligro. Todo el mundo e inclusive yo hemos dicho que esta camioneta es perfecta. Lo cual no creo que sea del todo cierto. Siendo sincero, a todos los vehículos que le dispare en este video, sean o no blindados, le costó mucho el hacerles daño. Las ametralladoras que tiene, si bien son buenas, en lo personal les falta un toque más de potencia. Como consejo, les recomiendo que nunca se expongan de frente. Ya que las ventanas, aunque son blindadas, las balas pasan sin mucha dificultad. En cuanto al blindaje, realmente es muy buena camioneta. Resistiendo unos 9 lanzacohetes y 27 misiles guiados de cualquier vehículo. Si te gusta, podés comprarla en Warstock por 1.3 millones de dólares. Pasando al top 4, nos encontramos con el toreador. Dependiendo de cómo lo uses o seas tan bueno para entender la situación en la que te encuentres, vas a poder atacar y escapar muy fácil. Ya que está acompañado de un turbo que se recarga cada 2 segundos. En el video, fijaba a los enemigos, disparaba y cuando escuchaba que se acercaba el misil, le daba el turbo. Si agarrás rampas o desniveles que te permitan saltar, podés incluso hasta volar, fijando a enemigos en el aire. El seguimiento de sus misiles realmente son muy buenos. Muy pocas veces fallan al objetivo. Cuenta con misiles normales, guiados y una ametralladora que está bastante bien. Si te caes al agua, no vas a tener ningún problema. Ya que dándole a la H, podés convertirlo en un vehículo marítimo. Siendo el toreador un vehículo anfibio. Basado en el automóvil conceptual Lamborghini Marsal, este vehículo sin duda es muy rápido y con una increíble velocidad máxima. Es capaz de resistir 2 misiles de lanzacohetes y 6 misiles guiados de cualquier vehículo. Yo te recomiendo que lo compres en Warstock por 4.2 millones de dólares. Pasemos al top 5 y es acá donde entra la Insurgent Personalizada. Para nada desmerezco los anteriores vehículos, pero la Insurgent Personalizada es una de mis camionetas preferidas en el juego. Siendo así, que muy pocas veces vas a necesitar de otro jugador para defenderte. Ya que al estar usando la torreta, te brinda una seguridad tremenda. Como podrán ver, por más que la Opresor me disparara, no sufría ningún daño. Inspirada tanto esta como su hermana en la línea de vehículos blindados tácticos de Radain. Posee una ametralladora en el techo, la cual hace mucho daño. También podés equipar minas explosivas haciendo que esta camioneta sea muy completa. La verdad, yo siempre la recomiendo para misiones de reabastecimiento y suministros. Ya que es muy complicado que lleguen a destruirlo. Resiste 1 o 9 misiles de lanzacohetes y 27 misiles guiados de cualquier vehículo. Gente, eso es mucho más que dos Opresor atacándote al mismo tiempo. Deberías comprar esta camioneta por 1.8 millones de dólares, ya que el armamento viene por defecto. Siguiendo con los vehículos nuevos y la línea de tecnología Imani, acá tenemos una camioneta todo terreno, siendo esta la Vapet Alutian. Te voy a contar cada detalle, así que presta atención. El vehículo está basado en un Ford Expedition Max U553 de 2020. Si bien no tiene mucha tracción, lo ayuda y lo complementa su velocidad máxima. Como también su tecnología de Imani, con inhibidor de fijación de misiles y placas de blindaje a los laterales. Haciendo así que resista 12 impactos antes de ser destruida. De seguro creerás que esta camioneta no corre ni mierda. Pero no amigo, tiene una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora. Para mí y en lo personal, es una buena opción a comprar. Te la recomiendo comprar en Legendary por 1.8 millones de dólares. Sinceramente amigos, en este video no podía faltar la increíble Canis Terminus. Que a simple vista parece algo muy normal, pero no. Trae inhibidor de fijación de misiles, plaja de blindajes a los laterales, minas rebaladizas y ventanas blindadas. Todo esto en la agencia de Franklin con tecnología de Imani. Resistiendo 12 impactos de misiles guiados, para mí está bastante bien. Por otra parte, está basada en una Jeep Wrangler Rubicon JL. El Terminus es un vehículo bastante ágil, responde bien y es muy competitivo para su categoría. Su aceleración y velocidad máxima son muy buenas. Llegando a su velocidad tope en muy poco tiempo. El manejo, a pesar de ser un coche pesado, se hace fácil de controlar. Como sus capacidades todoterreno que están a la altura de sus rivales. Ya que puede ir por los caminos cómodamente, con agilidad así como al subir montañas. Su frenada es muy buena. Como su resistencia a impactos es excelente. Podés comprarla en Legendary por 1.8 millones de dólares. Y tiene una máxima de 190 kilómetros por hora. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, su suscripción y no olviden compartirlo. Les agradezco mucho el apoyo que le están dando a los videos después de haberme perdido por dos meses por problemas de salud. Gracias a todas las personas que aún siguen mandándome mensajitos preguntándome cómo estoy. La verdad que eso me llena de ilusión y me hace seguir trayendo contenido al canal. Sin más nada que decir gente, los dejo con la outro y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.